Y con 65 votos, los diputados aprobaron reformas a la ley reguladora del uso de medios de vigilancia electrónica en materia penal. Esto permitirá el monitoreo de acusados de agresión contra la mujer a través de brazaletes electrónicos. En los casos de otorgamiento de las medidas de protección a víctimas previstas en la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Solo durante la cuarentena se reportaron al menos 18 feminicidios, así como un total de 193 denuncias por violencia contra la mujer según diferentes organizaciones.